La venga, la venga. Levanto. La venga, la venga. 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 La venga. La venga, 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 la venga. La venga. La venga, la venga. La venga. La venga. La venga, la venga. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven acá! ¡Gracias! 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 En el centro, en el centro una, conseguimos. En el centro, en el centro, en el centro. 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 En el centro, en el centro, en el centro. En el centro, en el centro. En el centro, en el centro. En el centro. En el centro, en el centro. En el centro, en el centro. En el centro. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Luzo, guau! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. ¡Habllo! ¡Dale! ¡Mírense para acá! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fu6! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!